Esa fue una pedrada, ¿eh, Brandon? Esa fue una pedrada. No, este, pues hoy, ahorita, luego, luego, ¿para qué? Es que primero la subo a mi canal y ya después la subo a allá. Porque si no van a tener que descargar todo el video. Luego van a decir, no, maestro, es que yo no tengo compu, nomás tengo celular y en mi celular ya está llena la memoria. Ya saben. Bueno, pues aquí vamos a comenzar. Dejen que se abra este programita que está por aquí. Ah, se abrió. Ahí está. Ahora sí. Bueno, pues estamos hablando todo este bloque es de funciones polinomiales. Entonces, por ejemplo, si yo escribiera algo así, si yo escribiera algo así, f de x es igual a, digamos, menos x cuadrada, perdón, menos x, menos 12. Por ejemplo, eso. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué información es esa? ¿Qué tipo de función es para empezar? Es una ecuación de segundo grado. Ok. ¿Pero qué tipo de función es? ¿Es una? Polinomial. Polinomial. En coro, polinomial. Es, ya dijo, este, este, Diego, que es de segundo grado. Vamos a tomar aquí. Es de segundo grado. ¿Por qué dices eso, Diego? Porque tiene el exponente, el mayor es el exponente, el 2. Eso es, el exponente mayor es el 2. ¿Qué forma de gráfica? Si yo grafico esto aquí en el GeoGebra, ¿qué forma de gráfica sería? Parábola. Una, no, es de la, ah, sí, la parábola. ¿Y cómo se ve una parábola? En u. En u. De acuerdo, perfecto. ¿Cuántas raíces tiene esto? ¿Cuántas raíces podría tener? Si es de segundo grado, 2. Si es de segundo grado, 2, como dijo Brandon. Este, ¿qué quiere decir? O sea, ¿las raíces qué son? Gráficamente, ¿qué muestran las raíces? Las raíces que ponen el eje de la X. Exactamente. El cruce que se da con el eje de las X. Perfecto, vamos muy bien. Ahora, y en el eje de las X, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el cruce en el eje de las X? El cero. ¿Alguien dice otra cosa? Dice Diego que el cero. Ah, no. O depende de dónde, o sea, pues en dónde empieza la parábola. Yo les había dicho que algo de aquí me decía dónde cruza con el eje de las Y. El 12. El menos 12. El menos 12, perfecto. El número que no tiene X, ese es el que dice dónde cruza. Perfecto, vamos muy bien. Entonces ya sabemos que cruza en el menos 12. O sea, fíjense, toda la información que tenemos con el simple hecho de ver esto de aquí. O sea, ya nos lo estamos imaginando, nuestra mente ya está así como que va a ser una U, tiene dos raíces, dos cruces, cruza con el eje de las Y. O sea, toda esa información está a partir de esta expresión algebraica, que digámoslo en términos coloquiales. Esto es como el nombre, el nombre de la función. Todavía no sabemos su foto, o sea, no sabemos cómo se ve exactamente, pero tenemos una idea de cómo se va a ver. Tenemos más o menos una idea de qué es lo que va a suceder. Ahora, si yo quisiera saber, si yo quisiera saber exactamente por dónde va a pasar, o sea, dónde va a cruzar con el eje de las X, si yo quiero saber exactamente dónde se cruce con el eje de las X, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién me dice? Desglosar, ¿no? Me suena a factorizar y luego me suena como que... Tengo que resolver, ¿alguien se acuerda? La expresión, o sea, igualar a cero. Igualar a cero, así es, tengo que igualar a cero la función y luego factorizar y saber dónde. Perfecto, pero, ¿qué tal? O sea, imagínense, yo les digo, simplemente de ver esta expresión que encerré aquí con amarillo, yo tengo toda esta información. O sea, sin más, no hice ninguna operación, no escribí nada, 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 simplemente de lo que sé. Lo que está en mi mente se viene todo eso que está ahí, toda esa información. Pero imagínense que no nos dan esa información, que simplemente nos dicen, a ver, nos muestran esto que está aquí. Vamos a poner cero la cuadrada. Nos muestran esto que está aquí, vamos a ponerlo en el plano porque apareció en el de la derecha. Vamos a poner por acá. Ok. Ahora sí. Y vamos a manejar un mejor zoom, una mejor vista. Entonces, ahora no tenemos toda la información, pero con la gráfica, ¿ustedes qué tipo de función creen que sea? Igual, polinomial, ¿no? Igual, polinomial. ¿De qué grado? Dos. Pues de grado dos, ¿por qué? ¿Por qué es de grado dos? ¿Por qué no es de grado tres? Porque solamente cruza dos veces. Eso, porque es una parábola, porque solamente cruza dos veces. ¿Con quién, Brandon? Eje de la X. Con el eje de las X. Entonces, si yo les preguntara, si están haciendo el examen departamental, entonces les preguntarán, este, ¿cuáles son las raíces de esa función? ¿Qué dirían ustedes? Menos tres y el cuatro. Menos tres y el cuatro. Perfecto, menos tres y cuatro. O sea, aquí y acá. Esas son las raíces de la función, donde cruza con el eje de las X. ¿Y dónde cruza con el eje de las X? Menos doce. En el menos doce. O sea, ahora no nos dieron la expresión algebraica. Nos dieron la gráfica. Y con la gráfica yo tengo también un montón de información. La idea, la idea es que ustedes sepan obtener esa información, no importa lo que te den. No importa si te dan la gráfica y no importa si te dan la expresión algebraica. O sea, que tú sepas cómo identificar todo eso que me dijiste, toda esa información a partir, incluso nada más de ver, no tienes que hacer ninguna operación. O sea, hace ratito me dijeron que yo tenía que resolver esta ecuación. X cuadrada menos X menos doce igual con cero. Y Diego me dijo que tenía que factorizar. Entonces, tendría que resolver, tendría que hacer una serie de pasos para llegar a este resultado y a este resultado. Entonces, si tengo la gráfica, no tengo que resolver nada. Nada. Simplemente me tengo que fijar dónde cruza con el eje de las X y listo. Pero ahora, pero ahora. ¿Cómo llego, cómo llego al nombre de la función? O sea, ¿cómo llego a saber que es X cuadrada menos X menos doce? ¿Cómo sé que ese es el nombre de la función? Si nada más tengo la gráfica. Por el tema que vamos a ver hoy. Eso, perfecto. O sea, ahora el chiste, ahora el chiste es que vamos a saber, debemos obtener el nombre. Imagínate que va, que va caminando una persona así. Tú vas caminando, no sé, por este, por el malecón. Y ves a una persona y te sepa su nombre con solo verla. Así tú dices, ah, pues ese tiene nombre de Roberto y de apellido Cázares y del otro apellido Pérez. Roberto Cázares Pérez se llama. O sea, no más de verlo. Imagínate. Pues ahora, nada más la gráfica de una función, una función polinomial en este caso, vamos a saber cuál es su nombre preciso, su nombre exacto. Es decir, la expresión algebraica que lo identifica. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, pues primero vamos a entender que ya sabemos toda esa información. Esta función que se ve en pantalla es una función polinomial. Es una función, ya me dijeron que es de segundo grado. El por qué es de segundo grado, pues es porque tiene forma de U. Y también me dijo Brandon, siendo más específicos, porque tiene dos raíces, tiene dos cruces con el eje de las X. Entonces, las raíces son 2 y es el menos 3 y es el 4. Y ahora, lo que vamos a ver ahorita, lo que yo quiero que identifiquen es cómo obtener la expresión. Cómo obtener la expresión. O sea, cómo obtengo el nombre de esta función. Ah, pues, si tú sabes las raíces, con eso basta para saber la expresión. Con eso basta para ver el nombre. Y si sabemos las raíces, las raíces son el menos 3 y el 4. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer. Si yo quiero saber la expresión, de acuerdo al número de raíces, es el número de factores que necesitamos. Como en este caso son 2 raíces, el menos 3 y el 4, necesitamos 2 factores. Es decir, vamos a abrir dos paréntesis. En un paréntesis habrá un factor y en otro paréntesis estará el otro factor. ¿Qué es lo que va en esos paréntesis? Ah, pues, está bien fácil. En los dos vas a colocar la X aquí y vas a colocar la X acá. Y vas a colocar a un lado de la X las raíces que encontraste, pero con el signo contrario. Es decir, si aquí dice menos 3, debes de colocar... Más 3. Más 3. Y si aquí dice 4, debes de colocar... Menos 4. Menos 4. Menos 4. Entonces, multiplicas. Esta multiplicación ya la sabemos hacer. Esto es de secundaria. De primero y segundo, de secundaria, me lo comenzaron a enseñar. Es este por este. Es este por este. Es este por este. Es este por este. Y entonces, vamos, ayúdenme a multiplicar, por favor. X por X. X cuadrada. X cuadrada. X cuadrada. X por menos 4. Menos 4X. Menos 4X. 3 por X. 3X. Y 3 por menos 4. Menos 12. Menos 12. Y entonces, se simplifican estos términos que son semejantes. O sea, se pueden agrupar. Así que al simplificar esos términos, va a quedar... X cuadrada. Menos 4X más 3X queda. Menos 1X. Menos 1X. Perfecto. O menos X, que es lo mismo. No pasa nada si le ponemos el 1. Menos 12. Es una X menos 12. Bien. Y este, chicos, es el nombre. O sea, la expresión que identifica esa función. Fíjense acá. Andamos muy inteligentes hoy. Andan con todo, ¿eh? Andan con todo. Aquí está, miren. F de X es igual a X cuadrada menos X menos 12. Aquí está. Entonces, entonces, de esto trata de... El teorema del factor y del residuo, sobre todo el del factor, tiene que ver con las raíces, con el cruce de las X de una función polinomial. Así que la idea es esa. O sea, en general, uno debe de conocer las expresiones polinomiales así casi casi a simple vista como lo hicimos ahorita. ¿Sí? O sea, con el simple hecho de ver la expresión, tú debes de saber toda la información. O con el simple hecho de ver la gráfica, tú debes de saber toda la información. No importa lo que te den, tú debes de saberte cómo llegar a eso, cómo obtener toda la información rescatable del polinomio. Y eso es lo que interesa cuando se ven los polinomios, que tú sepas cómo hacer todo eso. Que sepas factorizar, resolver ecuaciones, pero que también sepas interpretar, que sepas analizar la información que tienes. Entonces, por ejemplo, nosotros vimos aquí, vamos a ser un poquito más específicos ahora y vamos a hablar acerca de la tarea. Mira, si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo que dividir X cuadrada menos 5X más 6 entre X, digamos, menos 4. Entonces, para hacer esa división está la división larga algebraica o bien podemos hacer la división sintética. Si ustedes se acuerdan, aquí colocamos las X cuadradas en esta columna, aquí las X y aquí las constantes. Ayúdenme con los coeficientes de la X cuadrada. ¿Cuál es el coeficiente de la X cuadrada? 1. 1. 1. Es el numerito que está aquí. ¿Cuál es el coeficiente de la X? Menos 5. Menos 5. Es el numerito que está aquí. ¿Y cuál es la constante? 6. 6. Perfecto. Entonces, poníamos una línea aquí así y otra línea aquí así. Y tomábamos este número, pero con el signo cambiado. ¿Sí se acuerdan? Sí. O sea que vamos a poner aquí un 4. ¿Y cómo empezaba el método, chicos? ¿Qué hay que bajar primero? El 1. ¿Quién se baja? El 1. El 1. El 1 se baja hasta acá. Perfecto. Y se multiplica. ¿4 por 1? 4. Y se hace esta operación. Menos 5 más 4 queda menos 1, ¿verdad? Sí. Menos 1. ¿Y luego qué se hace con este menos 1? Se multiplica por 4. ¿Menos 1 por 4? Menos 4. Menos 4. Entonces, se hace esta operación. ¿Cuánto de esa operación? 2. 2. Entonces, nos quedan 3 términos. De esos 3 términos, chicos, ¿quién es el residuo? 2. El 2. Este numerito de aquí. Este se llama residuo. Residuo. Entonces, ¿qué dice el teorema de residuo? Ah, dice el teorema de residuo. Ey, espérate. Si tú quieres saber nomás cuál es el residuo, no hagas todo eso. ¿Para qué haces todo eso? Mira, está más fácil así. A ver, ¿cómo? Bueno, pues tomas el denominador, o sea, la parte de arriba de la fracción. Dice, x cuadrada menos 5x más 6. Toma eso. Y evalúalo en este número de aquí, pero con signo cambiado. En este número de aquí, pero con signo cambiado. A ver, déjame ver. Entonces, ¿quiere decir que en lugar de la x voy a poner un paréntesis al cuadrado, menos 5 y un paréntesis, y luego más 6? Y a ver qué nos da. ¿Qué voy a poner dentro de ese paréntesis? Pues el 4, porque es con el signo cambiado. Entonces aquí voy a poner 4, aquí voy a poner 4. Y hago la operación. Ayúdenme, por favor. 4 al cuadrado. 16. 16. No, más me digan 8 y van a ver. 16. Menos 5 por 4. Menos 20. Menos 20. Más 6. ¿Cuánto me da esta operación? 16 menos 20. Da 2. 2. 16 menos 20, ¿cuánto es? 4. 4. 4. Menos 4. Sí. Menos 4 más 6. 2. 2. ¿Y qué nos había quedado acá? 2. 2. Eso me dice el teorema del residuo. Es eso. Si tú quieres saber el residuo, si nada más te interesa saber el residuo, puedes hacer la división sintética. Sí, está bien. Puedes hacer la división larga. Sí, está bien, pero te vas a tardar más. O sea, no hagas todo eso. Nada más se evalúa en el número de abajo con el signo contrario y ya vas a saber el residuo. Eso dice el teorema del residuo. Yo tengo una duda. Ahorita aquí viendo su tarea. Por ejemplo, dice, en los ejercicios 19 al 22, utiliza el teorema del factor para determinar si el primer polinomio es un factor del segundo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí vamos para allá. Ah, ok, ok. Poquito, poquito. Ahí vamos para allá. Ahora, bueno, está claro el teorema del residuo. ¿Sí está claro? Sí. Sí. Ahora, vamos enseguida. Fíjense bien lo que voy a notar aquí. Aquí, x cuadrada más, digamos, 8x más 12 entre, digamos, x más 6. Bueno, tengo una división aquí. Y la pregunta es, ¿esta expresión de aquí es un factor del numerador? ¿Es un factor del numerador? ¿Preguntas? Sí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Fíjense bien. El numerador, o sea, lo que está acá arriba, lo que está acá arriba, como es un polinomio de segundo grado, les dije hace ratito, si es un polinomio de segundo grado, quiere decir que se multiplicaron dos factores. ¿Recuerdan? Que poníamos x aquí y x acá y ya buscábamos las raíces. Sí. Pues, dice que investigue si este de aquí, si el x más 6, si el x más 6 es uno de estos dos factores, o sea, si al multiplicar x más 6 por x más algo o menos algo, me da el x cuadrada más el 8x más el 12. Yo quiero saber si este que está aquí abajo, el x más 6, forma parte de este o de este, de cualquiera de los dos factores. Me pregunta si es un factor del numerador. ¿Cómo saber eso? Ah, pues, muy fácil, es muy parecido a lo que tengo que hacer en el teorema del residuo. Entonces, ¿tengo que evaluar, profe? Sí, tienes que evaluar, o sea, en la original vas a poner que es la x cuadrada más 8x más 12, la vas a evaluar en el número, en el 6, en este 6, pero de signo contrario. Acuérdate que le cambias el signo. O sea, que es x al cuadrado más 8 por x más 12. ¿Qué va en los paréntesis, chicos? El 6. El 6. Pero. Con signo contrario. Perfecto, con signo contrario. O sea, que va aquí el menos 6 y el menos 6. Entonces, el teorema del factor dice, si al evaluar este polinomio con este numerito, pero sin lo contrario, y te da 0, si te da 0, quiere decir que sí es un factor. Que el x más 6 sí es un factor. Vamos a ver. Menos 6 al cuadrado. Menos 30, no, 36. 36, perfecto. 8 por menos 6. Menos 48. Menos 48 más 12. ¿Cuánto es 36 menos 48? 12, ¿no? Menos 12, más 12. Menos 12. Cero. Me quedó 0. Entonces, conclusión. Esta es la pregunta. ¿Es un factor sí o no? Sí. 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 Sí, perfecto. ¿Ok? Sí es un factor, porque si yo multiplico x más 6 por alguna otra cosa, me va a dar esto que está aquí con amarillo. ¿Y qué es esa otra cosa que se multiplicaría? ¿Cuál es esa otra cosa? Pues es otro factor que lleva x más o menos algún numerito que forma aquí la raíz, que también es raíz del polínome de arriba. Pero bueno, entonces sí es un factor y eso dice el teorema del factor, que si evaluas tú en este numerito que está en el denominador con el signo contrario y te da 0, entonces esta expresión de aquí abajo del denominador es un factor. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, bro. Sí. Más 8x más 8x más 12, decía. Sí. Más 12. Entonces, como empezamos la clase, ¿qué tipo de función es esta? Polinomial. Polinomial. Vamos a empezar aquí a poner. Esto es polinomial. ¿De qué grado es? 2. 2. Es de grado 2. ¿Cuántas raíces tiene? 2. 2. Raíces 2. ¿Cuáles son esas raíces? Menos 6, menos 2. Menos 6 y menos 2. ¿Dónde cruza con y? Menos 4. En el 4, menos 4. No, no. Cruza con y. Ah, en el 12. En el 12. Perfecto. Cruza con y en el 12. Y ahora yo quiero el nombre de esa función. ¿Cuántos factores tiene esta función? 2. 2. Tiene dos factores. ¿Qué pongo aquí? El menos 6 y el menos 4. ¿Pero qué va primero? X. ¿X y aquí? X. ¿Y ahora sí? ¿Qué pongo aquí? Menos 6 y menos 4. Y menos 2, perdón. ¿Por qué? No, pero con signo cambiado. Ah. 6 y 2. Con signo cambiado, usados. Y ahora al multiplicar, multiplico. Multiplico. X por X, X cuadrada. X por 2, 2X. 6 por X, 6X. 6 por 2, 12. Agrupo estos dos. Y me queda... 8X más 12. Que es precisamente esto que está acá. X cuadrada más 8X más 12. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Que sí? ¿De acuerdo? ¿Saben? Sí. Ah, bueno. Pues entonces, ya más o menos... No más o menos. Ya les expliqué qué es el teorema del residuo. ¿Qué es el teorema del factor? ¿Qué dicen los dos y cómo se determinan el residuo? ¿Y si es factor o no es factor? Entonces, por ejemplo, Diego preguntaba acerca de este ejercicio. Vamos a ver. Uno para acá. Oye, el de arriba nomás tenemos que graficarlas, ¿verdad? Ah, ahorita vamos a ver el de arriba. Ahí está. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Bueno, está... Espero que se vea aquí un punto y un coma. La pregunta es si este polinomio de aquí... Si este polinomio de aquí... Es factor de este polinomio de acá. Entonces, pregunta si es factor. Lo que está antes del punto y cómo es lo que iría abajo. Exactamente. O sea, esto quedaría así. X cúbica menos X cuadrada más X menos 1 entre X menos 1. Así. Entonces, para que esto que está aquí abajo sea factor, tengo que evaluar lo de arriba en el más 1. O sea, en este número con el signo contrario, ¿cierto? Sí. Entonces, pues hago esa operación. Está súper sencillo. Aquí dice X al cubo. Entonces, paréntesis al cubo. Menos X al cuadrado más X menos 1. ¿Qué voy a colocar en ese paréntesis? Más 1. Más 1. Perfecto. Más 1. Y hago la operación. ¿Cuánto es 1 al cubo? Y nada más que me digan que es 3. 1. 3. Ah, ándale, ándale, Brandon. ¿1 al cuadrado? 1. 1. 1 por el menos es menos 1. Luego, más por el 1, pues más 1. Y luego, el menos 1, pues se baja igual. ¿Cuánto es 1 menos 1? 0. ¿Más 1? 1. ¿Menos 1? 0. Entonces, me dio 0. ¿Es factor, sí o no? Sí. Sí. Entonces, sí es factor. Esto de aquí, sí es un factor. ¿Qué quiere decir que sí es un factor? Ah, pues como esto es de grado 3, como este polinomio es de grado 3, quiere decir que habrá 3 factores. Que al multiplicarse me den esa expresión. Y uno de ellos es X menos 1. Eso quiere decir. ¿Me explico? Sí, profe. Ok. Ahora, ¿cómo saber cuáles son los otros dos factores? O sea, ¿cómo saber qué es lo que va acá? Bueno, pues si se vale utilizar el geogebra, pues lo graficamos. Graficamos aquí. Y dependiendo dónde cruce con el eje de las X, aquí debería decir X cúbica menos X cuadrada más X. Creo que decía menos 1. Menos 1. Esta función, ¿ustedes se acuerdan que así se, esta era la representación como una S de las cúbicas? ¿Recuerdan que lo vimos? De las que tenían potencia impar. Sí. Que les dije que pareciera una S. Bueno, dijimos que las de grado 3 podrían cruzar hasta 3 veces. Pero que puede ser que nada más crucen una vez. Este es el caso. Esta es de grado 3, pero solamente cruza una vez con el eje de las X. ¿Ok? Eso quiere decir que las otras dos raíces son raíces imaginarias. Solo tiene una raíz real, que es el 1. Así que, bueno, esto es un poquito, un análisis ya cuando se ven complejos, números complejos, se ve todo ese tipo de las raíces complejas. Pero ahorita solamente estamos viendo en los números reales. Así que, pues esa es la manera de determinar si es un factor o si no es un factor. ¿Vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Ahora, ¿de qué se trata la otra actividad? O sea, ¿por qué aquí aparece una tabla? Dice, en los ejercicios... Déjenme quitar esto de aquí. En los ejercicios 31 y 32, con ayuda de GeoGebra, determina las gráficas de las funciones que representan dichas tablas de valores. O sea, quieren que yo muestre, ahora no me dan ni la gráfica ni la expresión. Me dan una tabla de valores y quieren que yo les diga cuál es la función. Fíjense nomás. Quieren que yo les diga o la gráfica o la expresión y nada más me dan la tabla de valores. Así que, pues bueno, vamos a ver qué información tenemos. Así que voy a quitar esto de aquí. Y según esto, el primer punto que hay aquí es menos 4,0. Porque esta es la X y esta es F de X o la Y. Menos 4,0. Pues agarro un punto y pongo en el menos 4,0. Menos 4,0. Ahí está. Segundo punto es el 0,180. Uy, no, el 0,180 está súper arriba. Bueno, pues estamos en GeoGebra. Podemos modificar eso. Vamos a agarrar. Ahí está. 0,180 está hasta allá arriba. 0,180. Aquí está. ¿Cuál es el siguiente punto, chicos? 3,0 y el otro. ¿Y el otro? 5,0 creo. 5,0. Perfecto. Entonces, bueno, pues ya con esto, chicos, ya con esto tengo muchísima información, aunque parezca que no. Aunque parezca que no. ¿Cuántas raíces tendrá esta función? 3. 3. ¿Por qué? ¿Cómo sabes que 3? Cruza 3 veces con el eje de la X. Porque cruza 3 veces con el eje de la X. Perfecto. Entonces, en mi mente, así de volada, se debe de ocurrir que esto debe llevar X cúbica. Porque cruza 3 veces, entonces debe forzosamente ser X cúbica. Entonces, ¿cuántas raíces se ven que tiene esta función? 3. 3. ¿Cuáles son? Menos 4, 3 y 5. Menos 4. Menos 4, 3 y 5. Perfecto. ¿Dónde cruza con el eje Y? 180. Cruce con Y en 180. Entonces, a partir de esta información, yo debo construir la gráfica y también la expresión algebraica. Entonces, o saber cómo me va. Yo les había dicho en una de las ejercicios anteriores que si es de grado 2, tendrá 2 factores y habría 2 paréntesis. ¿Recuerdan? Sí. Pues esta tiene 3 raíces, por lo tanto tiene 3 factores, o sea, 3 paréntesis. ¿Qué debo de colocar en los paréntesis? Ayúdenme, por favor. X. ¿X? Más 4. Más 4. Y X menos 3 y X menos 1. Perfecto. X, ¿qué más? Menos 3 y más 5 y menos. ¿Y aquí es? Menos y menos. Menos 5. Perfecto. Entonces, según esto, según lo que me dijo el profe ahorita, si yo multiplico estos 3 factores, ya me debe de pasar por ahí. Ojo, ojo, antes de continuar. Antes de continuar. Como es de grado 3, pues yo supongo que se debe de ver algo así. ¿Están de acuerdo conmigo ustedes? Sí. Sí, en forma de S. Más o menos de esa forma. Puede ser algo así también, sí, se vale. O sea, es aproximado, es en forma de una S o de una Z, no sé cómo la vean ustedes. O una N, no sé cómo la vean. Pero bueno, de esa forma más o menos, porque ya vimos que es de grado 3. Entonces, voy a empezar a multiplicar. Primero, multiplico 2 paréntesis. Obviamente, primero voy a multiplicar estos 2 de aquí. Y entonces, comienzo la multiplicación. X por X, pues me va a dar X cuadrada. X por menos 3, pues menos 3X. Luego sigue 4 por X, pues 4X. Y 4 por menos 3, pues menos 12. Después de agrupar estos 2, va a quedar X cuadrada más X menos 12. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, pero nada más multipliqué esos 2. Todavía me falta multiplicar por el tercero, que es X menos 5. Y me falta todavía el X menos 5. Y lo debo de multiplicar. Entonces, multiplico esos 2. Voy a ver qué me queda. Es X cuadrada, multiplica a los 2 verdes. X multiplica a los 2 verdes. Y menos 12 multiplica a los 2 verdes. Entonces, va a quedar algo así. A ver, a ver, a ver. X cuadrada por la X va a quedar, lo voy a poner por acá. X cúbica. X cuadrada por el menos 5, pues menos 5X cuadrada. Ahora voy con la X. X por X, pues X cuadrada. X por menos 5, menos 5X. Y ahora voy con el 12. Menos 12 por X, pues menos 12X. Y menos 12 por menos 5, pues da más 60. Y entonces, pues tengo que agrupar. Aquí voy a poner primero X cúbica. Luego, agrupo las X cuadradas. Va a quedar menos 5X cuadrada más X cuadrada. Va a quedar menos 4X cuadrada. Luego, agrupo las X, menos 5X, menos 12X. Va a quedar menos 17X. Y el 60 se baja solo. Entonces, fíjense chicos. Si yo anoto esto en el GeoGebra. GeoGebra se supone, se supone, que al multiplicar estos tres factores me debe dar la expresión de la función que pasa por todos esos puntos, ¿sale? Voy a ver si es cierto. Voy a escribir f de X es igual a X cúbica menos 4X cuadrada menos 17X más 60. ¡Híjole! ¿Qué pasó? ¿Sí o no? ¿O más o menos? ¿O qué? ¿O qué faltó? ¿O qué no? ¿Qué, qué, qué? No, pues sí, ¿no? La Y. ¿La Y? ¿Qué pasó con la Y? Que no llegó a cruzar hasta allá. No, no pasó por el 180, ¿verdad? Es decir. Fue en el 60. ¿Perdón? Fue en el 60. Exacto, está en el 60. Porque, pues aquí el término de hecho, lo que me dice cruce con la Y sería el 60. Obviamente va a pasar por el 60. Es decir, sí pasa por las tres raíces, pero no pasa por el 180. ¿Qué pasaría si en lugar de 60 le cambio por 180 a esta expresión? Miren, si en lugar de este 60 le pongo 180. Vamos a ver. Vamos a experimentar. El geogedro me permite eso. 180. ¿Pasa por el 180? Sí, pero no por el menos 4. Exactamente, chin. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No por el 3 ni por el 5. Exacto, ni por el 3 ni por el 5. Fíjense lo que voy a hacer. Fíjense lo que voy a hacer. Abusados. Aquí está la expresión. Fíjense. ¿Qué hubo le? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo o no? O sea, sí, sí. Multiplico todo por 3. Exactamente. Exactamente. ¿Por qué multipliqué por 3? Porque si yo... Si yo multiplico por un número cualquiera, solamente alargo la función. Y eso me va a ayudar. ¿Por qué por 3? ¿Por qué por 3, Brandon? ¿Por qué lo hice por 3 y no por 4, no por 10, no por 80? ¿Por qué por 3? 60 por 3. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nivel 3? ¿Por qué? Ah, bueno, fíjate. Este, ahorita me dijo 60 por 3 me da 180. ¿Lo vio bien? ¿Quién? Perdón, ayúdame, ayúdame con tu nombre. Yo, Cecilia. Ah, Cecilia, Cecilia. Sorry, sorry. Lo vio bien porque 60 por 3 me lleva al 180. Brandon me dice, ah, pues porque es de grado 3. Coincidentemente, es de grado 3 y multipliqué por 3. Pero no es como que algo que siempre suceda. No es que si es de grado 4, multipliqué por 4. No, aquí lo que me dio la pauta, lo que me dio la pauta, ¿Perdón? Que tiene 3 raíces. Tiene 3, sigue teniendo 3 raíces, efectivamente. Pero lo que me dio la pauta para multiplicar por el 3 fue este 60. Porque si yo lo multiplico por 3, esto me lleva hasta el 180. Ahora sí, dime, Diego. Ah, no, sí, era eso, era eso. Sí, o sea, si yo multiplico 60 por 3, me lleva al 180. Y entonces, ya cumplí con el ejercicio que me pedía, que me dice, que a partir de esta tabla, yo grafique o determine las gráficas de la función. Entonces, fíjense bien, chicos. Se supone, se supone que ahorita deberías de saber, si te dan la gráfica, tú deberías de saber muchísima información. Las raíces, el cruce con Y, de qué grado es, si es polinomial, si no es polinomial. Si te dan la expresión, me deberías de decir de qué grado es, el cruce con las X, el cruce con las Y, si es polinomial, toda esa información. Pero ahora, si nos dan una tabla de puntos, tendremos un criterio más o menos ya establecido para qué hacer en ese caso y conseguir la gráfica y conseguir la expresión, a partir nada más de una tablita de valores. Entonces, son varias cosas que nos dan mucha información y que entre más información tengamos, es mucho mejor porque vamos a conocer mejor al objeto matemático. Es como las personas, es igual. O sea, si tú ves a una persona, si tú vas a trabajar diario y ves a una persona, pues lo conoces de vista, pero pues no sabes ni su nombre, ni dónde vive, ni quién es su papá, ni su mamá, ni sus hermanos, ni su contexto. Si tú trabajas, por ejemplo, si eres secretaria y trabajas con nóminas y ves muchos nombres, a lo mejor te aprendes los nombres, pero cuando pase la persona por enfrente de ti, ni te vas a dar cuenta, porque a ti te sabes el nombre, a lo mejor hasta te sabes el curve, pero no vas a saber cómo se ve esa persona. ¿Sí me explico? Entonces, entre más información tengas, si tienes la imagen de la persona, si tienes el nombre de la persona, el curve de la persona, pues más cosas vas a conocer acerca de la persona. Es igual con las funciones y con las expresiones de los polinomios o de cualquier cosa en matemáticas. Si conoces cómo se ve la función, si conoces la expresión de la función, si sabes por dónde pasa la función, tienes toda la información acerca de esa función y puedes determinar muchísimas cosas. Y esa es la intención. ¿De acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces tenemos que hacer la gráfica en este ejercicio. Así es. ¿La podemos imprimir? Sí, claro. Sí, claro. La pueden imprimir o ya una vez que, si no tienes impresora, una vez que tú veas la imagen, pues lo haces en la libreta con la escala que te mostró la figura de la compu. No hay problema. ¿Sale? Pues entonces, es todo por hoy, chicos. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios, rebeldías, aclaraciones, memes, TikToks que compartir. ¿Ya subir ahorita el video? Ahoritita mismo. Ahorita mismo. Sí, sí, sí. Voy a poner aquí más de una vez. Vamos a poner aquí. Detener la grabación de una vez. Vamos a poner aquí más de la grabación 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 de la grabación